hola bienvenidos aquí estamos el orx en el anterior vídeo desbloqueamos dos mapas intercambia hasta tres artefactos y aquí selecciona una carta de casilla de tres posibles para añadir a tu mazo vale vamos a jugar pues este gremio de tiradores cuatro lados de castillo abiertos daños de oro tardío final de camino selecciona la carta para añadir a tu mazo elijo esta a estos son mejoras estos son mejoras yo pensé que eran mapas derrota cinco oleadas y eso es la nueva misión o sea por cada misión una mejora vale aquí estamos en este maravilloso mapa y nos van a venir todo eso 14 de oro vamos a desviar de momento el camino por aquí este camino vale esto aquí me convence y es un castillo fuerte y aquí vamos a colocar uno de estos y ya con un poco de suerte que aparezca vamos a poner esto por aquí y con esto podría yo cerrar esto vale un castillito pequeño ya tenemos este camino por aquí esté por aquí pero del otro lado vamos a ver y tengo que iba a decir como gira el morío mira vale tenemos 10 y cuatro lados este castillo yo no sé dónde se puede colocar esto no se puede colocar en un lado vaya por dios estarán las añadimos añadimos esta ranura también le podemos añadir un castillete por aquí bien majete por ahí ojo con el muro nos permiten construir esto que y para 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 que me estás contando vale esto es lo van a destruir bien con catapulta bien vienen con catapulta así vale más daño y vamos a reservar nos mira 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 la maldita catapulta menos mal que desde otro castillo está disparando no o podemos hacer lo más grande todavía que me estás contando vamos a hacer aquí un mega castillo va a iniciar el ataque por arriba y por abajo y lo malo es que no tengo esto completado así que lanzamos conjuro esperemos que ese conjuro sirva de algo luego vienen con catapultas vienen bien muy fuerte esto no creo que me dé tiempo y nos han derribado una torre vale se recupera todo menos mal menos mal este conjuro para que se maledición se ríe mientras te gastas todo el dinero para librarte de él a no sirve para nada y ahora me entero fortaleza por aquí fortaleza por aquí caminito por ahí y por aquí mira no wow me vale iba a hacer un camino hacia ahí pero si no tampoco pasa nada vale y por aquí una aldea maravilloso y tengo para un regimiento olé pues voy a colocarlo aquí y un camino por aquí así ranura de daño tengo espacio para una ranura más que nos podemos hacer un castillo enorme pienso yo vale o qué pasa qué es esto mira que ejército no se va a poder contra eso hay que tapar esto de quien no puedo construir me cago en la leche me han podido pero bien vale al menos este castillo de aquí ya está construido también guau está haciendo un ataque muy severo al menos aquí tengo un castillo enorme 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 no se han destruido ya dos castillos y son varias las catapultas uy 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 y la salud la están bajando venga 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 estos no llegan a disparar necesitamos aquí más castillos en esta zona hace falta castillos bueno 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 qué pasa aquí no me lo destruyes no me lo destruyes no me lo destruyes no me lo destruyes qué no no me lo creo el caminete por aquí quiero construir una fortaleza por aquí cerca por ejemplo aquí Podemos darle velocidad Podemos darle más salud Podemos colocarle aquí Una de estas Mira, han bloqueado esto Podemos darle de daño Esta no tiene de daño Démosle de daño Perfecto Casita, casita, casita Pues yo diría que por aquí Granjita, yo diría por aquí También Ahora, producción de oro Ahí, eso Y esto, vamos a colocarlo por aquí Y ráfaga De velocidad de ataque, vamos a añadírselo a eso Y vamos a ver, vamos a ver Aquí para hacer más caminos Ahí, perfecto Hacia ahí No hay suficiente oro Vale, nos van a atacar Todos por la misma zona Mira, 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 mira Bueno, 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 bueno Vale Ahí ese castillo La verdad es que no ofrece mucha resistencia Pero aquí ya Oh, espérate Me podría servir esto Y esto por aquí Venga ya Este castillo va a ser enorme Vale, necesito un poco de puntos Vienen soldados de ahí Vale Tenemos una buena cantidad de castillos rodeando Vale, espérate Espérate, espérate, espérate Runa Toma Venga, 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 hombre Venga, venga Contra esas catapultas Vamos a tope Adiós Perfecto Hemos sobrevivido Un día más A la oleada Una granja ¿Dónde la coloco? Pues por aquí no me voy a expander más Entonces voy a colocarla por aquí Runa de daño Esta tiene solo de velocidad Y de tal, vale Voy a añadirle a esta ¡Oh, mira, catapulta! Nos atacan Guau Disparo Esto sí que es un buen Una buena defensa Madre mía La cantidad de bicho que hay ahí La cantidad de bicho, por favor Eh... No sé dónde hacer Hacer esto Así Una granjita, eh Ahí Más camino Vale, de momento por ahí resistimos, eh No tenemos muchos problemas, la verdad Lo del castillo Es que este castillo de aquí viene genial Cuando son así grandes Como que disparan más Vale, vamos a añadirle vida a este, por ejemplo Y aquí ¡Uh! ¡Uh! Ahí nos va a salir uno grande Vamos a añadirle velocidad Vamos a hacer aquí así Perfecto Vale Y vamos a colocar Yo que sé Aquí Guau Tenemos más regimientos Más soldados Alrededor del castillo Venga, 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 venga Hombre ¿Qué es esto? Tanta tontería ¡Victoria! Nos hemos pasado el mapa ¡Fenomenal! ¡Estupendo! Gracias por jugar la demo de Orcs ¡Anda! Ya no hay más mapas por jugar Vale De acuerdo Espero que os haya gustado Y nada ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias! Gracias.